Santa Lea Hoy celebramos a Santa Lea, viuda, marzo 22. Santa Lea fue una dama romana del siglo IV, que se casó con un rico adinerado. Vivía en un palacio y tenía a sus órdenes un gran número de sirvientes. Lo único que conocía era la abundancia y el lujo. Al morir su esposo, fue convertida por las palabras de San Jerónimo, y el ejemplo de otras damas nobles dedicadas a seguir al santo. Ella dio todo cuanto tenía por Cristo. Abriendo su palacio, vivió con otras mujeres que pensaban igual que ella, como si fuera un monasterio, y llegó a ser su superiora. Murió en el año 383 y fue proclamada como santa por todos, incluyendo San Jerónimo. Estas son las palabras insustituibles de San Jerónimo acerca de nuestra santa. De un modo tan completo se convirtió a Dios, que mereció ser cabeza de su monasterio y madre de vírgenes. Después de llevar blandas vestiduras, mortificó su cuerpo vistiendo sacos. Pasaba las noches en oración y enseñaba a sus compañeras más con el ejemplo que con sus palabras. Fue tan grande su humildad y su sumisión, que la que había sido señora de tantos criados, parecía ahora criada de todos. Aunque tanto más era sierva de Cristo, cuando menos era tenida por señora de hombres. Su vestido era pobre y sin ningún esmero. Comía cualquier cosa. Llevaba los cabellos sin peinar. Pero todo eso, de tal manera que huía en todo a la ostentación. Oración Señor, en medio de las cosas de este mundo, permítenos dedicarnos de corazón a las cosas del cielo, imitando el ejemplo de perfección angelical que Tú nos has dado en Santa Lía. Amén. 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 Amén.